Encontrar la cena, vuestra vela Viva ¿Pero? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Estas los que estás aquí? ¿Estas aquí? ¿Estás ahí? Estas aquí ya no hay una pregunta ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? el 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no. ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¿En qué es el día? ¿En qué con vosotros? ¿En qué es el día? Dólo. ¿En qué hablando? ¿En qué hablando? Dólo. Sí. No, no. No, no. Dólo creo. No, no. ¿En qué hablando? ¿En qué hablando? Efukat la fucatla. y y y y y y y Hola, ¿sino? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?